Dos y más buenos días. Ante los hechos de violencia registrados la noche anterior en el Departamento de Arauca, este comando se permite informar que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se vienen realizando todas las actividades de investigación con el fin de lograr el esclarecimiento de los mismos. El primer hecho se realizó sobre las nueve y media de la noche en el municipio de Sarabena, barrio Paulo Antónimo, donde una persona que aún se encuentra sin identificar de sexo masculino recibe nueve impactos de arma de fuego y es que en este momento se trabaja en investigación y en identificación de este cuerpo. Posteriormente, en el municipio de Cortúl, en la vereda Buenos Aires, otra persona de sexo masculino recibe tres impactos de arma de fuego, pero adicional a ello le dejan en completo donde mencionan por ladrón y vicioso. Y el tercer y cuarto hecho, lamentablemente, se presenta en el municipio de Chitán, barrio Villadera, donde aproximadamente sobre las diez y treinta de la noche, en este barrio se encontraban tres personas, llegan dos autorizados e imparten sobre la humanidad de los niños. Las personas alcanzan a llegar al centro hospitalario, lamentablemente sin vida, corresponden a dos personas de nacionalidad venezolana, hombres también, catorce y dieciséis años respectivamente, y una mujer que resulta herida y en ese momento se encuentra recibiendo atención médica. Allí igualmente, dejan un atreo donde mencionan, que cometen estos hechos por tratarse de personas que le hacen daño a la sociedad por ladrones y por viciosos. Desde este comando del departamento, lamentamos, pero sobre todo, rechazamos este tipo de violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley contra nuestros jóvenes en el departamento de Araújo. Debemos apartar a la población civil del conflicto, pero especialmente a nuestros jóvenes que no tienen por qué ser vilmente asesinados como nos ocurrió en el municipio de Tami la noche anterior. Seguiremos trabajando con la Fiscalía para lograr el esclarecimiento de estos hechos y poder lograr la identificación, judicialización y captura de los responsables.